Estuvo desaparecido por cuatro días hasta que finalmente lo encontraron. Estamos hablando de un joven de la ciudad de Paraguay cuyo cuerpo fue hallado en una zona buscosa con signos de haber sido asesinado de forma violenta y con ensañamiento. La policía realizó las pesquisas e inició la búsqueda de César Guzmán Franco, de 19 años, la última persona que habría estado con Manuel. El presunto autor fue llevado hasta Cacupé para prestar declaración ante el Ministerio Público y posteriormente ya quedó detenido en la comisaría de allí. Seguramente entré mucho a esperarle ya para hacerle las cosas. Y él se quedó solo, se quedó solo y no se podía defender. Estaba solo con ellos. Y dice, yo no sé, no he visto, con un machete, le machetearon acá, machetearon acá, le abrieron por acá. Acá le quemaron todo, dice, su moto quemaron todo. Dios mío, señora, no va a... 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 Gracias.